... Ante la atenta mirada del lesionado productor, seguimos en vivo y ya está en línea con nosotros Julieta Sosa Ceruti, integrante de la Secretaría de las Juventudes, porque han presentado las promos Pintan Puntanidad, este trabajo en conjunto entre la Secretaría de las Juventudes y el Pinta San Luis. Julio, buen día, ¿cómo estás? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. Hola, muy buen día, Pablo, muy buen día para Sergio y bueno, para todo este equipo de Radio La Finur. Bueno, un placer. Contanos un poquitito de esta actividad que, bueno, comienza a desarrollarse y quizás ha sido presentada. Sí, así es, Pablo, como recién decías, lanzamos el viernes un nuevo concurso junto, bueno, con la Secretaría de las Culturas, perdón, con la Secretaría de Juventudes y Pinta San Luis, que se llama Las Promos Pintan Puntanidad. Tiene como objetivo, obviamente, el arte en la provincia y, bueno, la historia, la fauna, ¿no?, y todo lo que conjuga la cultura en nuestra provincia de San Luis. Bien, bien, bien. Julio, ¿cómo será la modalidad de participación? ¿Cómo pueden ser parte los chicos? ¿De qué edades? Sí, el concurso está destinado para los chicos que estén cursando el último nivel del ciclo secundario, o sea que sería para todos los últimos años, o sea, quinto o sexto, ¿no es cierto?, de aquellas escuelas que tengan nivel técnico y demás, de toda la provincia de San Luis, bien inclusivo de la periferia del centro, contamos con este concurso, y, bueno, los chicos tienen que inscribirse a través de un formulario que está alojado en ambas redes sociales, tanto del Pinta San Luis como la Secretaría de la Cultura. Allí lo deben descargar los chicos y subir un boceto con la temática, ¿no es cierto?, bueno, los chicos pueden presentar diferentes temáticas, y la idea es que ellos, bueno, pinten, ¿no es cierto?, un mural, ya sea en un lugar representativo, en su localidad, paraje, ciudad, puede ser la misma escuela, también en alguna esquina, ¿no? Bien, bien, y después, obviamente, los ganadores van a tener la posibilidad de hacer esta presentación donde ellos elijan. Sí, así es, una vez que, bueno, ellos completen todos los requisitos en el formulario, se va a aprobar el boceto pertinente. Si los chicos tienen la intención, por ejemplo, de pintar algún mural en algún lugar que, bueno, que deben pedir permiso, tanto de Pinta San Luis como de la Secretaría de la Cultura, le vamos a brindar una nota modelo para realizar el permiso. Y sí, la idea es que los chicos, bueno, incursionen, ¿no?, lo que es la creatividad, muchas veces algunos se animan, ¿no?, pero, bueno, qué mejor trabajar con todas las promos, con toda la promo en sí, ¿no?, con todo el equipo del último año, y también para aquellos que lo soliciten, van a tener el asesoramiento de un artista del equipo de Pinta San Luis. Bien, 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 bien. Juli, con respecto a los tiempos, ¿hay un plazo estimativo para que puedan inscribirse? ¿O por ahora está abierta la convocatoria y en base a eso se irán definiendo los plazos? Los chicos, hasta ahora no tenemos cierre de inscripción, hasta después de las vacaciones de julio tendrán tiempo, teniendo en cuenta, bueno, que ya llegan, faltan poquitos días para que los chicos tengan su receso invernal, así que luego, después de las vacaciones de inverno, vamos a estar informando para el cierre de inscripción. La idea, bueno, es que se inscriban todos, que participen y que tengan la oportunidad, ¿por qué no?, de pintar un mural y dejar la huella, ¿no? Claro. Bueno, esto, Juli, se va a dar lo mismo para los del interior de la provincia que están escuchando la radio, ¿no? Para ellos también les hablamos. Digo, ¿la misma modalidad para el interior? Exactamente, Sergio, la misma modalidad para el interior. Tendamos en cuenta que, bueno, tanto en parajes y en otras localidades los chicos tienen otras raíces, ¿no? Así que qué mejor que un mural que plasmaba la flora, la fauna, la historia. Y también nosotros los invitamos, que dejen como un sello, ¿no? Y que va a ir incluido el nombre de la promo. Bien, excelente, excelente. Juli, muchas gracias. Hasta la próxima. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, un saludo enorme a ese equipazo que está ahí en la red de la Sina. Gracias. Muchas gracias. Julita Sosa Ceruti.